¿Qué tal en Estudios? Muy buenos días. Nosotros, tal como ustedes lo han dicho, estamos en San José de Monjas, específicamente en la calle Baltasar García, y quiero que vean detrás de mí la fuga de agua que ya afecta a los moradores de este sector por al menos cinco días, y es que en las calles se ve reflejada la cantidad de agua potable vecino que ahora mismo está siendo desperdiciada. Así es. Como ustedes ven, hace cinco días la cantidad es superior a lo que nos dan a nosotros, ha bajado la presión en cada casa, y pues vemos el río que se ha formado aquí, y nos está dañando el pavimento en la pavimenta. Lo más preocupante es que como bajar de pauta aquí arriba, nos da miedo que esté yéndose por abajo el agua. Y como usted ve, hay bastante tráfico, y a veces pasan los carros de la pasterizadora Quito, los tanqueros grandes, y nos da miedo que se hunda la calle. Quizás el agua está por abajo de la calle, ¿no?, afectando. Posiblemente, porque ha bajado bastante la presión. Antes estaba más, el día de ayer estaba bastante, ahora ha bajado. Así es. Vecino, y usted es justamente el que vive al lado de esta fuga de agua. ¿Cómo inició? ¿Inició de a poco empezó la cantidad de agua también a aumentar? Véngase por aquí. Buenos días. Gracias por venir a hacer esta cobertura. El día sábado amaneció ya con una presión bastante grande de agua. En la mañana. En la tarde pasó una camioneta de EMAP, y el señor tomó fotos y dijo que ya iba a mandar una cuadrilla. Pero hasta ahora, nada. Ayer igual vinieron unos señores que son del sumidero, dijeron, estaban viendo, hablaron a EMAP, y igual no viene nadie. Así es. Y lo preocupante, vecino, ustedes me comentaban, es la cantidad de agua que se está yendo. Sí, sí, es demasiada cantidad de agua que sale. Un desperdicio total para nosotros aquí en el barrio. Todo está... Yo pienso que los vecinos de más abajo les ha bajado la presión de agua. Así es. Les han dicho que esperen 72 horas. ¿Qué ha sucedido? Hasta ahora, usted ve, estamos desde el día sábado, y nadie se acerca para acá. Así es, vecino. Y quiero que, Freddy, nos acompañes por acá para que la gente pueda observar la cantidad de agua que baja a la calle principal, vecino. Esa es la más transitada del sector. Así es. Esa es la principal que comunica desde la posterizadora a la autopista general Rumiñahui. Tienen camiones, buses, y como ustedes ven, lo que fluye ahí es agua. Y es agua limpia porque no tiene ni siquiera un olor desagradable ni nada. Así es. Y esto incluso también ya ha traído repercusiones, tal como lo comentaban ustedes. Y ya lo ven en imágenes, ¿no? Realmente es agua limpia, agua pura, que podría ser consumida por las personas. Sin embargo, ahora mismo está siendo desperdiciada. Imagínense esta cantidad de agua por cinco días aquí en San José de Monjas, específicamente en la calle Baltasar García, para que las autoridades puedan acercarse y darles una solución y evitar que esta agua se siga desperdiciando. Es la información que les contamos a esta hora de la mañana. Ustedes continúan con más. Un buen día.